Muy buenas a todos, bueno, tal y como estáis viendo, Model Warfare 3, mapa de arcade, bueno, llevo la K47, tal y como estáis viendo, con el camuflaje de oro, con cargadores grandes y silenciador, bueno, las rachas de pieza lista, tal y como estáis viendo, ¿no? Bueno, aprovecho porque es una MOAB dentro de lo que cabe lentita, ¿vale? Es uno, no llega a 7 minutos, 6 y medio aproximadamente, más luego el trocito que he cortado para que veáis la explosión. Bueno, y quería, ¿vale? Comentaros, pues bueno, cómo fue el duelo de comentaristas, etcétera, etcétera. Bueno, para ver si alguien no se ha enterado, pues bueno, os explicaré un poquito, ¿no? Bueno, cuestión, envié ahora cosas de un par de semanas, envié un vídeo, ¿vale? Para duelo de comentaristas de OpticSP y la verdad, bueno, ya os comenté algo en un anterior vídeo y la verdad, pues bueno, lo que yo os dije del anterior vídeo, ¿no? Que prácticamente con participar me sentía ya orgulloso, ¿no? No esperaba salir ni mucho menos y menos tan rápido como pasó, ¿no? Total, os explico, os pongo un poco en situación, ¿no? Yo estaba trabajando tranquilamente y me llega un comentario, ¿vale? De un suscriptor y me dice Oye, tío, que te acabo de ver en Optic. Y ya, pues bueno, ahí se levantó un poco el revuelo, ¿no? Porque ya dije, coño, no me jodas. Digo, al final salió en Optic algo que prácticamente no me lo creía, ¿no? Simplemente con el hecho, como he dicho, de participar estaba ya súper, súper contento, ¿no? Bueno, explicaros, ¿no? Como ya sabéis, pues prácticamente te dan simplemente tres minutitos para poder explicar, pues un tema que tú ya has elegido al azar, ¿no? Y bueno, cogí un tema que parece ser que gustó bastante, ¿no? Sobre todo cómo nos reaccionaba a los videojuegos a la hora de pensar, a la hora de reaccionar, a la hora de, bueno, pues de todo, ¿no? Y prácticamente, pues bueno, como he dicho, pues gustó bastante, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, las votaciones en sí vamos perdiendo de bastante, pero de bastante, de bastante. Bueno, os dejaré aquí abajo el enlace por si alguien se quiere pasar y donar algún voto, pero luego ya desde aquí os digo que la cosa va a estar bastante, bastante difícil, ¿no? Y os explico el por qué. Bueno, total, yo llegué a casa, total, me puse a leer más o menos los comentarios y eso, pues, parecía que era una guerra ya futbolística. En algunos casos había algunos comentarios que incluso eran racistas prácticamente. Y os explico, ¿no? Prácticamente me tocó competir con un jugador que era de Puerto Rico, de lo cual, bueno, yo ya he hablado con él a través de mensaje privado y la verdad me ha parecido una persona bastante, bastante excelente, ¿no? Bueno, la verdad, no sé por qué la gente se pone de esa manera, que si yo voto al español porque es español, si yo voto a este porque es latino, si yo no sé qué, si yo no sé cuánto. Y la verdad, pues, a mí lo que menos me gustó es que la gente ya simplemente, pues bueno, votaba porque tú eras latino o votaba porque yo era español, ¿no? Ya le daba igual prácticamente si el vídeo en sí era bueno, si el comentario en sí le daba prácticamente igual, ¿no? Al menos por lo que yo pude ver en una fiesta de comentarios bastante, bastante larga, que era Puerto Rico, voto a Puerto Rico, voto a este porque es latino, voto a este porque es español. No, creo que en ese momento, pues bueno, se desvinculó un poco lo que era realmente el tema, ¿no? Bueno, a pesar de eso, ¿vale? Que realmente por lo que he dicho, ¿no? Prácticamente me daba igual ganar simplemente con salir, con darte la oportunidad de que te conozcas muchísima, muchísima más gente. Como digo, ¿vale? No es fácil hablar a lo mejor, como yo digo, para mi sub, ¿vale? Yo prácticamente, como sabéis, tengo 600 y pico suscriptores, pero bueno, seguirme, 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 son bastante pocos. Entonces, la verdad, pues hablar para tan poca gente, pues no es tan difícil, porque prácticamente si cometes algún fallo, pues poca gente a lo mejor lo ve, ¿no? O poca gente se fija realmente si ha sido cometer un fallo, o si esto o si lo otro, o simplemente, pues quedan unas simples néptodas, ¿no? ¿Qué pasa cuando te ven, pues, 300.000 personas? Pues, ¿qué pasa? Pues todo el mundo tiene derecho a opinar, a decir esto, a decir aquello, a decir lo otro, que me parece todo lo correcto del mundo, ¿no? Está claro que era un dolor de comentaristas, que de los cuales, pues, seguramente, ninguno de los dos seamos espectaculares, pero bueno, nos defendemos en lo que es el hecho de comentar algo en sí, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, también los nervios pasan una mala jugada, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero bueno, desde aquí quería dar las gracias, sobre todo, a lo que es un TICSP, a las gracias a Black, a toda la gente que, bueno, que después de ver el vídeo ese se ha venido a mi canal, ya sea porque le gustó el comentario, ya sea porque le gustó la MOAP, ya sea por lo que sea, ¿no? La cuestión es que ha vuelto, que está aquí con nosotros, y yo la verdad, pues que estoy muy, muy, muy agradecido, ¿no? La verdad, la verdad, esperaba bastante menos, ¿no? Sobre todo cuando ya mire las votaciones que me pasaron por WhatsApp, me pasó mi amigo Pepe, me pasó mi amigo Skull, vas perdiendo, aunque parece que no es mucho, pero ibas perdiendo unos 100, 110 votos aproximadamente, ¿no? Y decía, bueno, a mí no me importa lo que era perder de 100, 110, digo, si todavía ahí queda tiempo, pues aún se puede más o menos hacer algo, ¿no? Se podía publicar en Twitter, o se puede publicar en Facebook, o se puede ir recaneando algunos votos por ahí, ¿no? Pero cuando eran tantos, 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 pues prácticamente se hace imposible, ¿no? Entonces, pues ya ahí lo que más o menos me fijé eran más o menos en cuántos votos llevaba yo, ¿no? Hubo un momento que mire y llevaba 300 y pico votos, cosa de la cual, alucinando, porque decía, hostia, 300 y pico votos he conseguido, no me lo creía, ¿no? Realmente no pensaba que 300 y pico personas podían votar por mí. Cosa que sí que lo hicieron, y desde aquí, pues, que menos que daros las gracias a todos, porque es un apoyo grande, enorme. Si en algún momento os hemos tenido algún pequeño bajón de decir, hostia, pues, no sé a ver si seguir subiendo vídeos, no sé a ver si más o menos que acerco un poco con el futuro del canal, pues bueno, con muchísimos votos, eso me ha dado otra vez fuerza, me ha dado otra vez seguir para adelante. Por ejemplo, también he hablado con el otro comentarista, con Framer88, y la verdad, por mí, excelente, ¿no? Lo he visto bastante buen chaval, hemos hablado a través de mensaje privado, y quién sabe, posiblemente, a lo mejor, en un futuro cercano, pues, al igual incluso grabemos algo juntos y todo, ¿no? Que puede ser que haya salido la cosa bastante, bastante bien, ¿no? Y eso es a lo que me quiero referir, ¿no? Que dentro de lo que cabe, a pesar de todo lo que haya podido pasar, estoy bastante, bastante contento. Bueno, habiendo dicho eso, porque prácticamente, como ya estáis viendo, está prácticamente terminada, espero que la votéis y la comentéis, como digo siempre, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, y bienvenidos a todos los nuevos. Chao.